Sente allá en la gloria, tengo una mansión, cual alma perdida. Entre la pobreza de mi Jesucristo, tu compasión más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de yoga. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar de yoga, más allá del sol. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hemos llegado al panteón. Aquí depositaremos el cuerpo de nuestra hermana Basilia. En espera del día de la resurrección, a cada versículo repetimos, todos llenos de confianza, diciendo, De mi carne contemplaré a Dios, mi Salvador. De mi carne contemplaré a Dios, mi Salvador. Creo en mi Redentor, vive y que al final de los tiempos he de resucitar del polvo. Oremos, de mi carne contemplaré a Dios, mi Salvador. Pensando que la resurrección de nuestro corazón se llene de alegría, Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se turbe su corazón, ustedes confían en Dios, confían también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Si no fuera así, les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después que haya ido a prepararles un lugar, volveré a buscarlos, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir donde voy, ustedes saben el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Jesús nos ha precedido para prepararnos el lugar. Que los ángeles y los santos lleven el alma de nuestra hermana Basilia al encuentro de Cristo para gozar con Él por toda la eternidad. A cada versículo repetimos todos. Vengan, santos de Dios, salgan a su encuentro, ángeles del Señor. Reciben tu alma, para llevarla a la presencia del Altísimo. Reciben tu alma, para llevarla a la presencia de Cristo que te llamó, te reciba y que el cuero de los ángeles te introduzca en el cielo. Decimos, reciben tu alma, para llevarla a la presencia del Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y lucha para la eternidad. Oremos. Padre, Padre Clementísimo, te encomendamos el alma de nuestra hermana Basilia Manzano Hernández. Apoyados en la certeza de que resucitará en el último día con Cristo y con todos los que han muerto en Cristo. Que tu corazón misericordioso se conmueva, Señor, por nuestras plegarias. Abre a tu hija las puertas del cielo y a nosotros que permanecemos en este mundo. Consuélanos con la esperanza de la fe hasta que el día todos encontremos a Cristo y permanezcamos con Él y con nuestra hermana Basilia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cuántas veces siendo niño te besé Con mis besos decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan de perdir Por caminos que se alejan de perdir Hoy he vuelto a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Que al estar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque Dios se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que regalo más temoso que a los hijos del Señor Que regalo más temoso que a los hijos del Señor Es tu madre y el milagro de su amor Es tu madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto a recordar Cuando las cosas dije ante tu altar Y al estar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Vamos a llevar a nuestra hermana Hacia el sepulcro Darle la última despedida Despedida Salud de la primera despedida Que una madre y el milagro de su amor 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 ¡Madre mía, tú que estás en el cielo! ¡Madre mía, tú que estás en el cielo! ¡Venga por mi alma, venga por mi alma! ¡Venga por mi alma y se salvará! ¡Venga por mi alma, venga por mi alma! ¡Venga por mi alma y se salvará! ¡Con tal madre perfecto socorro! ¡Con tal madre perfecto socorro! ¡Ni uno de sus hijos, ni uno de sus hijos, ni uno de sus hijos se condenará! ¡Ni uno de sus hijos, ni uno de sus hijos, ni uno de sus hijos se condenará! La familia que reza unida, la familia que reza unida, permanece unida, permanece unida, permanece unida. ¡Permanece unida, permanece unida, permanece unida, permanece unida en los bendices de Dios! ¡Oremos! Señor Jesucristo, que por estas tres días en el sepulcro santificante, todos los sepulcros de los que creen en ti, de tal manera que al descender los cuerpos a la tierra, aumente la esperanza de la resurrección. ¡Concedo que este sepulcro duerma en paz tu hija, Basilia Manzano Hernández, y aquí descanse hasta que tú, que eres la resurrección y la vida, la resucites y puedas contemplar en el cielo la luz de tu rostro! Señor Jesucristo, que lo pedimos a ti, que eres la reina, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Mi packedación! Amén. Señor Jesucristo, que nos ayudo a tu presencia, mi hermana Basilia, que nosotros ahora acabamos de enterrar su cuerpo para que vuelva a la tierra de donde fue secada, con la fe puesta en la resurrección en Cristo, primogénito de los muertos, Creemos en que Él transformará nuestro cuerpo humillado y lo hará semejante a su cuerpo glorioso. Vamos a decir, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Tú que lloraste por la muerte de Lázaro, enjuga nuestras lágrimas, oremos. Escúchanos, Señor. Tú que llamaste a los muertos, a la muerte, a la vida, llama a esta hermana, Basilia, a la vida eterna, oremos. Escúchanos, Señor. Tú que prometiste el paraíso al ladrón arrepentido, introduce al cielo a nuestra hermana, Basilia, oremos. Escúchanos, Señor. Y a todos nosotros que estamos afligidos por la muerte de Lázaro,